Bueno, ¿qué me pasaría si yo le digo a Saro, mi amigo quiere tu instalar? ¿Bancas o no bancas? ¿Bancas o no bancas? Imagina, escúchame, imagina, si me lo da, yo te prometo que le quito salir. El tema es cómo volteamos la cámara. Puta, ellos son los trípodes, ¿no? Yo hago de cámara y quiero ir a comer. ¿Quieres que yo sostenga la cámara? ¿Quieres que yo sostenga la cámara? Vamos, vamos para allá. Para llevar, hay que pedirle. Bueno, es tu momento, pídele a Saro para llevar y dile. Y tu Instagram también para llevar. Bueno. Tranquilo. ¿Cómo voy a poner la mitad de plato? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no te entrevistes. ¿Quieres que te ayude? Te ayude, tú. Sí, no, no. Bueno, bro. Te consagradías como el cacherazo del año. No, 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 ¿por qué? No. Es show. Es show, es show. Para los Carlitos vas a ser el mídolo. Es show, es show, es show. pero para los que seguís haciendo memes, pero en la vida es una rica, tienes que arriesgar en la vida el que no arriesga no gana, si o no gente mi amigo igual yo, mi amigo no, yo no quiero la verdad, el búfalo no me gusta a mi si te he preguntado, es que no, igual si va a ser alisa sin nada no te gusta nada, pero igual le vas a decir que tiene flaco si, tu crees, no, yo no quiero, la gente está preguntando si puede ponerse pero es la cabrón, es la cabrón, es la cabrón, tiene que morir en tu ley bro tiene que morir en tu ley ah si, de la casa de charles el charles es un correloj ah tú soy mágico ¿Todo perfecto? ¿Sí? Ay, que estamos en una transmisión en vivo, ¿no? Ah, sí. ¿Cómo se llama? Eh, eh, el 6. Bueno, ¿están viendo esta cantidad de personas? Ahí. ¿Están viendo esta cantidad de personas? Y todos se están preguntando, o sea, el Macayo muy bien, ¿cómo tiene todo? Y la gente está preguntando, tipo, si quiere, ¿saltar tu índice? Ah, sí. ¿Cuál es? Tengo que irse de público para esto, ¿no? Espera un segundo. ¿Cómo? Para ponerlo. Espera, ¿sí? ¿Eh? ¿Cómo es? El mic. M-I-R-T-Z. ¿Lo puedes escribir? Ay, ya te entendí. Díctamelo de letra por letra. M-I. ¿M-I-C? ¿M-I-C? Ok. Ok. M-I-R-T-Z. ¿P-Z? M-I-R-T-Z. ¿Cómo me sale? Es M-I-T-C-H. M-I-T-H. Ah, ok, ok. ¿Mitch? Lo tengo, lo tengo. Ah, pero es... Ah, ya. Ok, lo tengo. ¿Es este, no? Es para los palcos. Ok. Ahora lo voy a pasar, ¿ok? Muchas gracias. ¿Puede ser mi carácter? Ok. Muchas gracias. ¿Puede ser mi carácter? ¿Puede ser mi carácter? ¿Qué tal? ¿Qué tal? De ser mi carácter, ¿no? Pues, aplicar la c***. Pero... Pero bien, te cagaste risa nada más, si no te acabas risa, perfecto, ¿sabes por qué me cae risa?, al abrir, ya tenía el Instagram abierto, me dice que te cagaste Ok, les digo igual, ¿no? Su Instagram es, ¿seguro? Sí, porque la tía, ¿no? O sea, iba y ya va a ver, y ya le digo, es Mitch, M-I-C-H-M-R-T-Z, M-I-C-H-M-R-T-Z, nada más ¿Qué es lo que tiene? Ahí hay una ruja, ahí hay una ruja, ahí hay una ruja, no, yo no la necesito Aún no, yo no tengo lo que esté don porque ya no estoyформando, no, yo no quiero brutal, digo que ya método Si te lo digo a alguno mío, me gustó mucho esta respuesta. Me gustó mucho. Doscientazos. Eso no quiere decir nada. Una cosa es que le arrepete y otra cosa es que sea encadenado. Divertido, diferente, deportivo. Deportivo, ¿por qué deportivo?